Buenas noches a todos. Les presento mi estructura Canva para hacer entrega de mi objeto virtual de aprendizaje. Está enfocado en la natación. Es un reto porque se dirige a niños de cuatro años. El contexto es trabajar sobre la presencialidad asistida bajo un aprendizaje móvil, ya que el objeto va a ser compartido por la plataforma de WhatsApp. En este caso, se pretende diseñar un objeto virtual de aprendizaje que contenga como objetivo y desarrollar una presencialidad asistida utilizando el aprendizaje móvil. El enfoque del objeto virtual de aprendizaje es la respiración en la natación. Como les dije, es para niños de cuatro años, entonces el objeto debe ser muy conciso, rico en audio y en video y que tenga elementos interactivos de avance y de atrás para que los niños puedan fácil navegar dentro del objeto. Una de las desventajas es que este objeto debe estar acompañado por los padres, entonces se referencia a los padres como un acompañamiento y estamos limitados a que ellos de pronto puedan sacar el tiempo para que hagan el acompañamiento con los niños. Y el valor de la propuesta es también la conexión con los alumnos de estimulación acuática para que esos aprendizajes de la presencialidad no se pierdan cuando salimos a momentos de cuarentena o que no podemos ir a las clases. Entonces este objeto pretende y tiene ese valor de poder comunicarse y estar en contacto con ellos para que esas habilidades motrices no se pierdan cuando no podemos ir a las clases. Espero que les haya gustado y bueno, espero comentarios y un saludo para todos.